Contento por los tres goles y haber vuelto a jugar y haber hecho los goles también, feliz por eso. Fueron los primeros tres goles que meto en un partido, siempre hacía un gol solo nomás. ¿Te llevaste la pelota, te regalaron la pelota el partido? Sí, sí, la tengo en casa ahí, en casa, mi pieza. Feliz, contento, se lo dediqué a mi señora y a mi bebé, era todo de ellos, que me bancan cuando yo llego a casa que no juego y esa cosa, me bancan ellas y era para ellas. Y ahora lo que se viene para Verazategui, esperemos seguir ganando y quien te dice, puede pelear el ascenso.